¿Y eso es todo? Sí, todo. Si asumimos que… sobreviviremos la ascensión, él se irá de aquí. Bueno, él es un tonto. Un grandísimo tonto. Una persona insensible. Eso pienso. Y más tonto es por hacerlo justo antes del baile. No es su culpa. Tiene 243 años. No le emociona un baile. Pero debería, si él… Está bien, Will. Envilecerlo no me hará bien. Pero ese es el trabajo de un amigo. Dar consuelo y aliento. Usualmente así es. Pero tiene razón. Creo que lo hizo… pensando en que todo se arreglaría. Sí. Creo que sí. Mira, trato de desearte lo mejor, pero… lo lamento. Debe ser horrible. Creo que lo horrible está por venir. Este momento es peor. Solo estoy tratando de… no morir. Buffy… Buffy… Siento que no puedo respirar. Will, siento que no puedo respirar. No quiero respirar. No quiero estar en casa. Gracias.